¡Oyeme! ¡Oyeme! La vida contenta feliz ¿Y tú me enamoramos de ti? ¡ imize a la iglesia Tu cosas Pillero Las que me ponen romántico Me vuelven y me enamoras Digo que son tus cosas Es que me encanta tu manera de amar y me fascina, tu forma de querer Esa es cosa más bonita, oye, la que te hace ver la merciosa Con tu cosa, es que me gusta, con tu cosa Oye, este es el poder del conjunto LPRD, para que los dos de ustedes aquí en el paseo, sería Ford Park and Restaurant ¿Cómo? Yo te lo dije Mira que chévere Con tu cosa, tiñe, goza, con tu cosa Tu carita me enamora, tu caminar me provoca Con tu cosa, tiñe, goza, con tu cosa Oye, me encanta cuando te enojas y hasta te pones celosa y me dices cada cosa Tu cosa, tiñe, goza, con tu cosa Oye, ya tiene mi corazón, dime que ti para mí, dime loca, dime loca Tu cosa, tiñe, goza, con tu cosa Son, 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 son del Paloma ¿Dónde están los cantantes que no los veo yo? Tu cosa, tiñe, goza, con tu cosa Ataca! Agua Agua La bata que derecha Si yo tuviera un millón, estoy seguro que esa nenita me entregaría su corazón Son tus cosas niñas, son tus cosas, pero como no tengo nada Ella me mira de arriba abajo y sigue caminando Son tus cosas niñas, son tus cosas, oye, ella quiere un trate de cárcel para que la pueda mantener Son tus cosas niñas, son tus cosas, pero con los pobres soy donde quiera que voy Muy contento, me siento con tu pain, son tus cosas niñas, son tus cosas Yo te lo dije Oye familia, este es empacada, que son tus cosas, maravillosa Muchas gracias familia, muchas gracias, conjunto Jember de la casa, si señor? Gracias 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 Gracias